Hola que tal chicas, el día de hoy les traigo un nuevo videito de como festejamos nuestra fiesta de independencia en donde vivimos, nosotros estamos fuera del país pero aún así en el lugar donde vivimos siempre hay eventos y muchas cosas de personas latinas y más que nada mexicanos quédate a ver el videito ¿Qué? Son macarrones, vamos a comer primero y ahorita que comamos, así se llaman macarrones yo creo que solo se puede subir por la escalera amor, yo lo abrazo y tú y tú subes la carriol Peruana, dice ahí cocina peruana Aquí es el mexicano, ¿no? Oh, puro pastelito Pansítera Cevicharía La comida está arriba Aquí son mariscos Dilan, ven para acá Mira, ¿no quieres unas piteadas? O una guayabera Uno a los tucanes, mira, para Dilan Un traje de los tucanes para ti Un traje de los tucanes Un traje de los tucanes Unos brancoletes Ay, mira, perfumito para Dilan Por ejemplo, Dilan Tic Islam Enhorabene Vamos a ver Un Tucanes Car Kau Y ¿Aquí? Por aquí ¿No hay escaleras aquí o sí? El día de la independencia El día de la independencia de México Espérate, te quedas rápido El día de la independencia de México El día de la independencia de México ¿Qué? ¿Qué? Una lata Hola, planta de guerra ¿Cuál guerra? No te la comas, déjale el tomo Ay, sí, señor Bueno Espera, la ¡Flex! 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 Porque los mexicanos somos gente unida, gente trabajadora, gente que nos caemos, que hemos luchado mucho por salir adelante y gracias a Dios nos hemos dejado porque aquí estamos todos. Así que de verdad que gracias, gracias. Un aplauso para todos y ustedes. Vamos a ver cómo Dylan se come su sopa. Hola, ¿cómo es de verdad que vamos a hacer un beso con tu cuadro. Quiero que lo pongas. Oigan, de verdad que este es un día para que todos que te estemos, para que todos nos acompañemos, nos acompañemos y nos acompañamos. Y comamos, ¿cuál manza? Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Si, gracias. ¿Qué pico? Es un chingarra marre. Todos están a asistir. Falta todavía mi gorda. falta todavía mi gorda esta bueno o no? y viva México! esta bueno o esta deliciosa? no si yo déjame empiezo con la torta ya que mi gordita le falta fíjense mucho que dios me los bendiga y aquí seguimos paio y gozando barricada hace mucho que no pruebo esto esta caliente no verdad? eso pruebo necesito muéselo con la ceboche para la torta que muéselo mmmm esta buena es el mukbang de mamá esta picoso esta picoso esto no prueban no esta picoso listos que debe estar picoso no esta picoso no? no 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 nos follamos si no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Allende! ¡Viva el Dama! ¡Viva la Cotabartista Domínguez! ¡Viva Morelos! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el México! ¡Viva! 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 Y el enano pues ni se diga, le encanta a todos estos arhuendes de andar viendo las juguetes y cosas mexicanas, le encanta andar comiendo como a su mamá todas las gusguerillas mexicanas y todo lo que nos hallemos andarlo probando, así que pues ellos se divirtieron bastante, disfrutamos y nos relajamos un ratito pues inculcándoles a ellos más que nada toda la cultura mexicana. todas nuestras raíces para que a pesar de que no están en el país pues ellos sigan con esas tradiciones y con esas cosas tan bonitas que tenemos en nuestro lindo país. Y al final nos fuimos a subir a los niños al carrusel, al enano le encanta subirse los juegos, el gordito era su primera vez subiéndose en un juego así como el carrusel moviéndose, al principio estaba super feliz porque estaba arriba de un caballito, el feliz haciendo los sonidos del caballito pero pues se le dio miedo. Para él es un poquito difícil subirse a lugares que no están como fijos o sea que están en movimiento y pues si al principio estaba feliz por el caballito porque estaba ahí en el caballito pero pues al final se estuvo llorando, lo bajamos y si estaba un poquito asustado pero pues es parte del proceso, tiene que aprender a como canalizar esos miedos es lo que nos ha dicho hasta ahorita su terapeuta y pues tenemos que ayudarlo poco a poco a que tenga que acostumbrarse a que pues no siempre las superficies van a estar fijas y que cuando hay superficies como eso a los juegos que se mueve el brincolín todo eso pues tiene que tratar de controlar su miedito y pues adaptarse más que nada ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya le va a dar! ¡Ya le va a dar! ¡Agárrate! ¡Adiós! ¡Bye! ¡ Brooklyn ¡Adiós! ¡Bye! ¡Lgran! ¡No tome! ¡Já..." ¡No tome! ¡Já... рок! ¡Lián! ¡Vámonos! ¡Ban, bebi! ¡Tú Se hubiera subido sentado Siente que hubiera sentado allá ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Era tu hermano! ¡No, Gigi! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Adiós! Y pues otro día fuimos al MOL y también había bailables conmemorativos en honor a la independencia mexicana Pues todo muy bonito, aquí esta zona nos agrada mucho por eso porque hay bastante personas mexicanas, latinas y pues la cultura y todo se nota un poquito más que en otras ciudades así que pues estamos muy contentos de estar aquí porque pues como les digo los niños pueden seguir viendo esas culturas, seguir las tradiciones y se facilita más el no perder esas cosas tan bonitas que nos inculcaron en nuestro país ¡Adiós! 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 ¡Hasta la impunidad! ¡No, venga, la izquierda! y eso es todo por el videito del día de hoy chicas espero les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como nosotros y pues ya sabes si quieres que hagamos algún tipo de videito que te interese algún producto que probemos no dudes en dejarnos abajo tu comentario y el próximo videito lo tomaremos en cuenta gracias por su apoyo, gracias por estar siempre aquí apoyándonos con su like, suscribiéndose, besos, bendiciones y las mire el próximo videito